Desde muy temprano la comunidad del corregimiento del centro de Barranca Bermeja decidió adelantar en la puerta del 11 un mitin informativo al parecer por los incumplimientos de Ecopetrol con la contratación del servicio de transporte que se presta a los habitantes de este sector rural del puerto petrolero. En ese momento una manifestación pacífica aquí en la altura de la puerta del kilómetro 11, reclamación al incumplimiento que Ecopetrol tiene con las comunidades del corregimiento del centro en la prestación del servicio del transporte de la comunidad. Transporte que en los últimos dos, tres contratos siempre ha quedado un espacio, una brecha de dos, tres meses y esto perjudica pues a toda la comunidad del corregimiento como tal. Los líderes del sector indicaron que la no continuidad de la prestación de este servicio perjudica a los habitantes, especialmente a estudiantes y trabajadores que se desplacen hasta Barranca Bermeja. Los acuerdos pactados del 2017, creo que Ecopetrol cumpliría con la prestación de este servicio en beneficio de las comunidades del corregimiento del centro. El transporte de la comunidad se viene prestando desde hace muchos años, más de 30 años, como para que hoy por hoy Ecopetrol pretenda acabar un servicio de vital importancia para las comunidades. En un comunicado de Ecopetrol ya conocer que se está gestionando la continuidad del transporte comunitario para el corregimiento del centro, el cual terminó el pasado 28 de abril, indicando que actualmente se adelanta el proceso administrativo para la adjudicación de un nuevo contrato e hizo un llamado al diálogo para la concertación del desarrollo de las comunidades.